¿A dónde estás? ¿Ah? ¿A dónde andas? ¿Ah? Sophie, Sophie, ¿qué es? ¿A dónde estás? ¿Hondipo? ¿Dónde viniste? ¿Hondipo? ¿Ah? ¿Qué andas haciendo? ¿A dónde? ¿Qué son eso? ¿Qué son? ¿Guantes? ¿Son guantes? ¿Y qué son? ¿Y vas a ir a buscar a tu grandpa? ¿A dónde está tu abuelito? ¿A dónde se fue? ¿No puedes ir a buscar? ¿Vamos a buscarlo? ¿Ya? ¿Ok? Camina, pues vamos. Una escalera. No puedes subirte ahí, mamá. Sí, no puedes subirte. ¿Ok? ¿Qué? ¿The flowers? ¿The flowers? ¿Sí, Sophie? ¿Chuffy? 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 ¿No hay flowers? ¿You have flowers? ¿Tienes flowers en la casa? No, no hay flowers. Ok, vamos a buscar al abuelito. ¿Dónde se fue el abuelito? ¡Vamos! Ya fue en el carro. ¿En el carro? No, aquí está en la tienda. ¿Ah? Ah, aquí está en la tienda. No. Sí. ¿En el carro? ¿En el carro? Ok, vámonos pues a buscar. ¿Chuffy? ¿Papá ahí? ¿A quién viene? El carro. ¿Chuffy? ¡Mamá! ¿A dónde vamos? A correr, ahí, ahí. ¿Aquí, ahí? ¡Papá! Ok, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Mamá! 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 Chopi ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Working Working Looking for Grandpa Ah, looking for Grandpa ¿A dónde se fue? ¿No sé? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Aca